La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Jesús quiere para todos nosotros la felicidad y la paz en nuestro corazón. No podemos desperdiciar la invitación que Jesús nos hace en el Evangelio para que vayamos a su encuentro y encontremos la paz necesaria para vivir la felicidad. En realidad debemos tomar en cuenta que ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra cosa, ni en ninguna ideología vamos a conseguir la felicidad plena que nos puede dar Jesús. Y el alivio también incluso para nuestras adversidades y dificultades. Es por eso que en el Evangelio de este día, en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30, Jesús nos invita a que vayamos a su encuentro. Jesús nos invita a que tomemos de su amor. Jesús nos invita a que encontremos la paz en su corazón. Estas tres acciones que encontramos en el Evangelio nos muestran un camino claro para encontrar la felicidad y la paz en nuestro corazón. Así en el Evangelio escuchamos, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Cuánto alivio necesitamos de nuestro Dios. En medio de una depresión, de una tristeza, de las dificultades que se nos presentan cada día, necesitamos fortalecernos en Dios y vivir ese alivio en el Señor. Por eso Él nos dice, vengan a mí. Una acción especial de ir al encuentro del Señor, de no permanecer quietos sino ir al encuentro en la oración, en la lectura de la palabra y en la oración, en la meditación de esta misma palabra que Jesús nos da. Pero también nos invita a tomar algo de Él. Jesús se desprende de su amor y de su misericordia para dárnoslo a cada uno de nosotros. Por eso nos dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomemos de la humildad, tomemos de la mansedumbre de Jesús para que también nosotros vivamos estas actitudes en nuestra vida cristiana. La humildad, la mansedumbre para poder tener la fortaleza de afrontar cada situación en nuestra vida. Y por supuesto, allí en ese encuentro con Jesús, encontraremos, dice Jesús, encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Encontremos el amor de Dios en este encuentro. Busquemos al Señor. Amigos, hermanos, no nos quedemos con el dolor y la tristeza de nuestro corazón. Jesús nos llama a que vayamos a su encuentro. Él nos bendice, Él nos ama. Que Dios les bendiga.